Muy buenas a todos, bienvenidos a Regions of Ruins Me habéis dicho muchas muchas, muchas, muchas cositas en el en los comentarios, vale, que siempre los leo, lo que pasa es que muchas veces tengo que grabar uno, dos o tres episodios del tirón porque al día siguiente tengo que trabajar o lo que sea y entonces pues parece que no los hago caso, pero siempre los leo, o sea, no os preocupéis que siempre leo vuestros comentarios de todas maneras, me habéis dicho, es muy importante que hagamos esto ya, así es que vamos a vamos a gradear esto, que de momento lo único que hace es, eh un momentito, que ahora se supone ¿no? Vamos a ver ¿Ves? Sí, claro, ahora cuando exploremos algo ¿Veis que el circulito es más grande? Exploramos como más zona, básicamente es eso Por cierto, yo quiero hacer esto 42, pero no tendría que haberlo hecho porque claro en realidad se ve que no va a haber nada entre medias, bueno, eso por un lado, espérate un momentito, ¿por qué está todo esto así? ¿Por qué me está parpadeando? Es lo que no entiendo, que hay a veces, ah, vale, vale tenemos aquí, nos han terminado esto esto, not guten not guten non tenemos piedra, no sé qué, pues comida si me queda alguna, podemos poner aquí un par entonces están en madera ahí como locos si en pieles podríamos poner alguna pero, tampoco, si que quede mucho quedan 22 por lo demás, pues yo que sé pues aquí, venga vale o sea, un pirulito a ver qué más cosas podemos mejorar que si no me equivoco 500 de madera, ahí ahora mismo no podemos por eso aunque, bueno, ahora mismo esto me da igual porque no creo que tenga yo el ¿qué me vale a mí? uff, 800, no puedo, tengo que mejorar el un momentito, uy de esos, pero de ese ese color es el que yo tengo o no es el que yo tengo ¿sabéis lo que os quiero decir? es que no lo sé de todas maneras puedo hacer más, o sea y comprobar si es ese o no aquí es que nos falta madera básicamente falta madera yo creo que no es ese color, eh te lo digo yo aquí tenemos las misiones que ahora mismo voy a pasar a ver, la forja oh, este sí que le podemos hacer ya voy a hacer la forja, ¿vale? aunque radea el blacksmith, perdona siempre digo la forja, pero vamos es el este del herrero y ahora yo puedo a ver que si nos dan cosas nuevas sí, hombre, mira, ves ya puedo iron helm pero claro solo por probar a ver que sale uff, con pieles y todo momento vale, 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 vale ahora mismo, vale paso, paso, paso y a ver, este de aquí nos piden 20 de estos paso, paso, falta madera y la apotecaria y bueno, otra cosa que me habéis dicho en los en los comentarios muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias porque yo no tenía ni idea es que estas vendas las tochas las grandes perdón, estas las que son las grandes son para cubrir o curar heridas de las tochas que yo no tengo ¿vale? no había tenido en ese momento y me creía que no funcionaban así que bueno, pues ya lo sabemos ¿vale? y ahora me voy a ir a vender los trozos que no ah, y esto para hacer la refinería mejor ¿vale? momentito y ahora vamos a ver ahora ya se supone que puedo hacer ah ok ahora puedo hacer de este habiendo hecho previamente de estos vale, vale, vale de todas maneras vamos a hacer unos pocos de estos ¿no? por tenerlos en realidad cuando los vaya a tener 50 me parece que me pedían cuando tenga la madera voy a hacer 50 ya vale ya se supone que puedo hacer de estos que ya no sé me pedían para el storage hostia tío es que nos podemos poner y estar aquí en el campamento haciendo movidas un bogollón de tiempo espérate un momentito y tori y tori a ver aquí ah no, no es verdad que este es un nada más que madera y piedra tío pues si no dejo de usarlos pues nunca en la vida voy a conseguir toda esa madera vale espérate vamos a vender hola buen señor reaper nada pues shop shop este había dicho que es que sí que el mío es mejor vale pues un 25-25 no sé 5 strength pero es que este nos da 5 en fuerza y 9 en constitución no sé si quedármelo a ver que me daría por él uh 650 ya es dinero pero que no que no que no no, no vayamos a vender el resto y lo voy a guardar y ya está yo creo que sí a ver por favor quítame el puntero del ratón ahí y ahora uy shop vale vamos a ver quiero vender este seguro este 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 todo morraya la verdad a 3-6 es todo morrayita hacer hueco aquí nos falta otro y esto también bueno pues 300 y pico está muy bien nada menos faltaba este y de momento ese le voy a guardar yo no sé realmente que sería mejor si quedarme o no con ese pero bueno de momento lo vamos a guardar eeeh tenemos este también iron armor 13-13 texterity y este 2 de strength yo creo que esto lo voy a vender tío este sí que le voy a guardar porque este es bueno 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 ya veremos lo que hacemos y esto lo voy a vender porque es tontería segurísimo que no lo voy a usar aquí shop eeeh como me gusta ver cosas nuevas en la tienda nada nada ahora mismo tengo un pedazo de equipo que te cagas esto hostia me da 215 por el venga estoy forrado 8-19 la mía es de 7-22 ojo es que voy a pasar vale ahora mismo no 30-30 venga voy a pasar vale vamos a dar un pirulito yo creo que sí vámonos vámonos aquí hay otra cueva las cuevas suelen dar bastantes premios gordos chachis que te cagas 6 aquí 3 aquí bueno puedo ni me a explorar aquí si quiero esto tiene pinta de ser muy difícil de momento espera un momentito que pasa aquí se nos ha acabado ya la madera ah no 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 espera meteme aquí en comida 5 me quedan 5 el resto es madera todo hay mejor que necesito mucha maderita vale porque de estos materiales no ah si si me queda hostia pero si me queda aquí tío quítame este de aquí 3 más madera ahora sí y nada nada porque no nos vamos vamos a ir poco a poco este de aquí tiene pinta de ser bastante complicado así es que no sé vamos a hacer una cosa que ya me acojono un poco voy a darle a grabar save el backup confirmamos y vámonos aquí no tengo ni idea de lo que es pero tiene pinta de que va a ser difícil vámonos amigos como veis cada vez tenemos más recursos cada vez mejoramos mucho más todas es que pues cada vez nuestro pueblo es más potente con lo cual también producimos más ok oh ostras esto es un evento de hay como se hace un shish joder ahora no me sale la palabra cuando se rodea un castillo con toda la peña y no se les deja salir un ay no sé como se dice no me sale la palabra vosotros sabéis a lo que me refiero una vez que el shish empiece no puedes dejarlo hasta que haya terminado derrota a todas las oleadas de enemigos para reclamar la recompensa me gusta venga vamos 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 allá me gusta me gusta lo único que lo entiendo muy bien un shish me sale tío rumores you'll see my crazy but I heard that trolls have begun building a city beneath the earth vale que hay que hay trolls construyendo una ciudad bajo la tierra trabajo no tengo trabajo ocupación pues este es el de la caravana joder que asco de vida a ver Tete tú quién eres good thing you are good use a hero your status vale 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 dice que si le sobrevivimos podemos vale vale nada nada interesante vale o sea simplemente tenemos que resistir a no entiendo bien ¿y tú quién eres? follow no sé pero es que tenemos que ir para algún lado o cómo va esto no entiendo nada tío porque no me sale la puta palabra you cannot run away from the C-7 ok entonces ¿qué tengo que hacer? joder es que dice que le siga tío vamos a ver no sé un asedio tío no sabía la palabra me cago en la puta he tenido que pensarlo duro entonces ¿tengo que esperar yo? ¿o qué carajo pasa? pues si no estoy oyendo lo que estoy esperando es que ocurra algo cojones mira que sois pesados ¿cómo? no sé lo que estoy haciendo up or jump to toggle A to build ah que son hostia que bueno vale vale ya lo entiendo ya lo entiendo hola no es que guapo hay piedra ahí ¿y por qué no he podido? ah porque no tengo más piedra a ver yo he puesto esto que guapo vale bueno ¿y cuándo vais a venir a...? ¿por qué no viene nadie tío? ah start venga bueno no tengo ni puta idea lo que estoy haciendo es el primero que hacemos no sabía como iba vale pero mola me gusta la idea esta o sea tenemos uno de madera uno de piedra tenemos que aguantar el asedio no sé muy bien que estamos defendiendo aquí la verdad una antorcha estamos defendiendo dos farolas y una antorcha ahí ya viene criticazos les estoy haciendo toma ya hostia ya ¿están de tirón ya? oye va por el otro lado joder no vean vale y como vuelvo a poner yo mierdas de estas tío ya no sé como la vuelvo a poner hostia pero si es que están por todos lados tío no entiendo muy bien el rollo este ¿por qué? ¿por qué carajo? no puedo volver a construir supongo que porque no me quedan recursos sí recursos tengo me falta piedra pero madera tengo un montón ahora parece como que no puedo volver a poner joder que crítico les hago unos críticos de la polla a ver que vienen por todos los lados tío ¿podéis vosotros encargaros por ahí por ese lado? si solo vienen enemigos de estos pequeñitos no tienen nada que hacer contra mi la verdad pues además tengo un montonazo de de vendajes no debería pasar nada lo que pasa es que tiene esto tiene pinta de que luego después van a venir algo más que nuestros pequeñitos pero no lo sé cosa más extraña lo que pasa es que luego me van a dar una buena reward pues eso está bien una buena recompensa medio minuto vamos a ver wait aquí ya no me deja construir tío el botón ese que teníamos ahí ya no lo deja venga ya a tomar por culo hombre estamos dando un palizón antes lo hablo joder chaval nada nada ni una puta herida y todavía tengo todos los vendajes o sea super de puta madre vale de comida estamos muy a tope ¿yo puedo venir meterme en el mapa en un momentito? sí pero parece ser que a ver vamos todos en comida en madera corre corre me están dando eh 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 ok eso ese no se le ve vale me parece que han matado a mis amigos mucho muy fuerte ahí va ahí va me han envenenado mucho tío y no puedo usar pues nada ya morimos entonces me parece y es que no lo entiendo muy bien entonces esto maldito de las oleadas me han matado a los colegas porque no está mirando ahí le he cagado yo muy fuerte no sé por qué me he puesto a hacer yo eso del mapa la verdad vamos a ver pero bueno me está gustando esta parte de ese plan que tenemos que aguantar vale vale estoy en perfecta de esta ya no estoy envenenado por lo que sea lo entiendo muy bien simplemente es que tengo que tener que aguantar mi vida porque a mi colega el de la caravana no le hacen nada ¿sabes? las defensas esas que he puesto me parece una chorrada gigantesca no me deja ponerlas más otra vez ¿cómo que? ¿cómo que no? ahora si estoy otra vez envenenado severamente envenenado vení vení y cuántas oleadas son o sea no hay un indicador que yo vea por la pantalla que ponga te quedan tantas oleadas o no sé no sé muy bien cuál es el el objetivo a ver estos que disparan vamos lo que es de vida voy súper sobrado estos no son enemigos para mi estos chiquititos con el equipo que llevo ahora mismo la armadura y todo eso que llevo es que no hacen nada vamos le meto unas hostias como panes es darles un toque básicamente a ver parece que ya no estoy envenenado oh casi casi me como esa lanza vale pero para la siguiente me parece que ya estamos estamos terminados ah no no bueno pues es que no aguantas nada o sea joder 900 le meto en los críticos a veces que hago críticos de 900 joder me dan un poco hasta de pena con toda la niebla aquí está muy guapo está muy guapo el juego a mi de verdad que me está me está molando bastante interesante cuando menos tengo la habilidad esta que puedo dar hostias súper rápido deadly ill estoy enfermo de muerte hostias vale pues parece que esto era mis mi recompensa ahora me sobra de todo mucho realmente enamorado a ver vamos a encontrar una nueva página y me han dado esta a ver como es 16 16 hostia mira 9 de fuerza 12 de austerity 7 de constitución 19% 19% de dejarlos así claro que esta es mucho mejor solo me da 3 de austerity hostia pedazo de claro y ahora estoy a tu vez toda madera que es lo que he necesitado y no comida me sobra lo que si que voy a hacer es como me dijisteis hace ya bastantes vamos a poner por aquí por ejemplo uno de estos explorar esto vamos a explorar esto también explorar esto explorar 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 ok y ahora mismo ya pues nada más vale un momentito y vamos a coger todas estas manzanas que me acabo de gastar que se haga la idea coger que lo podamos coger todo antes de irnos vale podamos nos para casa espera un momentito que aquí parece ser que efectivamente nos hemos gastado todos estos de la madera la piedra también aquí nos hemos fundido esto no entiendo muy bien por qué si todavía tenemos por qué no entiendo por qué no puedo coger más ahora mismo bueno o sea como sea vamos a poner aquí en la madera más o menos pocos vamos a poner las pieles no tengo vamos a poner un poco más aquí en las piedras no entiendo por qué de verdad no puedo poner más aquí cinco minutos cuando en realidad sí que quedan no lo entiendo y vamos a poner de este y de este y ya estarían todos puestos vámonos para casa vale bien 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 bueno pues aprendiendo cositas chavales aprendiendo cositas me gusta un montonazo la verdad el rollo el cariz que está cogiendo el juego no tengo todavía para gradear esto es que son 500 y 200 de piedra la piedra no tarda mucho en cogerlo pero los 500 de madera me está costando me está costando porque no lo gastamos a ver cobra aquí primero ajá voy a venderte no bueno en realidad no lo quiero vender prefiero guardármelo casi es que fíjate que sí que arma rating que es un 25 y 25 este es solo 16 y 16 vale pero que fijaos todo lo demás tiene resistencia a prácticamente todo al eléctrico al frío al fuego vale y la física y la resistencia física pero es que luego fíjate nueve de fuerza doce de agilidad y siete de constitución es que eso me parece digamos buenísima tío buenísima me la voy a guardar en este yo que sé no lo sé no lo sé no lo sé vamos a ver te vamos a guardar aquí de momento me deja me falta de todo ah voy a ponerlo aquí es que no sé hace mucho que no miramos vale no 6 de 8 14 de 17 4 de 10 pues todavía nos faltan un montón tío pues nada vamos a ver aquí y el del mercado bueno en realidad ¿a qué? podría comprar de esto y vender me da igual me falta es que ala un momentito a ver si el almacén porque 200 de piedra joder me va a esperar un poquito más vale me va a esperar un poquito más un momentito vamos a ver con este a ver con este tampoco tengo nada que curar que bien bueno pues antes incluso de irme a hacer una vamos a dar otro pirulito es que todavía no me quiero poner vale no me quiero poner con el tema este de las ¿cómo se llama? de las misiones que te da eso porque paso ah vale que esto no puedo porque tengo que hacer más de ah ya decía yo ¿por qué no podía coger más? pues porque estoy lleno el almacén no lo hemos mejorado aún eh aquí vamos a hacer de estos un montón vale ya vamos a hacer de estos ajá ya tengo de estos okey tokey estos también puedo hacer ok vale tengo un montón de todos me faltarían de estos que supongo que es el acero ¿no? me falta me falta esto te falta te falta y ahora sí vale tenemos a todos los de la madera parados porque están a tope vamos a poner en piedra unos pocos más quedan 200 mira ya puedo mejorar eso pues espérate porque va a necesitar también en madera un momentito vamos primero a mejorarlo si el almacén básicamente yo creo que vamos a poner aquí a ver hijo mío upgrade y ahora no porque no ah ya puedo tener más de madera no lo sé oh mira se puede entrar adentro un momento un momento un momento vale eso quiere decir que ahora claro fíjate que madera estamos a cero tenemos que meter otra vez mucha gente en la madera a ver quitemos alguien de la piedra tenemos vamos a dejar uno ahí pieles no tengo para coger y eso me está rayando un poco vamos a poner aquí dos y aquí al resto podemos poner uno que carajo vale y el resto en la madera hay más espérate otro más en la madera piedra estaría bien y uno en la comida ahora sí vale y vámonos a dar un último pirulillo por ahí no sé muy bien dónde vamos a hacer una cueva quizás creo que vamos a hacer una cueva o no no vámonos a hacer un arbolito y ya está vamos a hacer un arbolito por aquí por el sur me gusta el juego me gusta es bastante entretenido o sea hoy hemos tenido un ahora no me sabe la puta palabra pero qué me pasa la puta enfermedad de iglesia profunda hemos tenido un pues uno de esos ya sabéis a lo que me refiero un asedio cojones vale ya están aquí matando conejos y me venían a atacar por aquí a ver recuperemos toda la energía que nos va a venir bien vale en estos bosques siempre hay orcos no sé si os acordáis pero esto es del sur vale muerto mira maderita rica que va a ir muy bien vale oh 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 yeah oh yeah baby mucho mejor que el que tenía 40 40 7 de fuerza 15 esterite dice 10% proyectil power no entiendo muy bien qué es eso si es que me da algo en plan extra cuando hago eso hostia pedazo de hijo puta dejadme en paz vale el arquero es lo importante para mi gusto son los que más por culo dan porque pues te he matado así ya tan del tirón como me gusta mi casco chaval que más me gusta mi casco a ver qué pone aquí el héroe de y eso es todo lo que se puede ver no vean pero qué pedazo de pantalla todo lo que me estoy llevando chaval y además puedo vender mi mi casco antiguo ojo que ese algo de dinerito rico nos van a dar hostias aquí ven si los mato por separar es mucho más fácil toma ya te hago unos críticos ahí va hijo puta toma ya con la boca muerto dos críticos si que podría usar las hachas también me dijisteis el otro día vale pero soy así de cabezón muerto wow estoy llevándome muchísimo equipo muy bien muy profite vol todo que maravilla una nueva página encontrada a ver si terminamos los libros porque parece hostias esto ya es otra cosa este cabezón que viene por aquí toma ya toma ya toma ya toma ya qué manera qué manera por favor qué manera mira y más currelas qué buen rollito esto es como una especie de cementerio antiguo vale vale muy bonito todo no me importa una mierda vamos a coger la madera y vamos a liberar aquí al compi otro currela para para el juego es que maravilla eh venga muy bonito todo pues vámonos para casa y vamos a dejar aquí este un segundito a ver que podemos poner rarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr ¿Dónde estamos? Espero de verdad que os haya gustado. Si ha sido así, pues ya sabéis, reventad ese botón de like y dentro de muy poquito nos veremos por aquí. Un besito y hasta la próxima.